Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Chilote Cocina, un canal creado para compartir recetas y secretos de la parrilla con todos ustedes. Hoy día vamos a continuar con nuestra trilogía del filete. Ya pasamos a la segunda parte donde vamos a preparar la oreja del filete. Ya la vamos a hacer con una exquisita salsa de crema de maní y la vamos a acompañar con unos exquisitos champiñones salteados. Crema de maní, ¿por qué? Porque de verdad se los recomiendo la crema de maní con la carne de vacuno, de verdad que es una combinación increíble. Así como el filete con la pimienta, no, de verdad la crema de maní, pruébalo, atrévanse. No es muy común, pero háganlo. De verdad que congenian muy bien, bien juntos. Así que, ¡comencemos! Vamos a proceder nuestra oreja, que si bien es de un tamaño más o menos como para hacer una porción para dos personas, la vamos a proceder en cortar en cubos de aproximadamente 3 centímetros de ancho. Y esta parte del filete, con la preparación que vamos a hacer hoy día, de verdad la pueden dejar para esa persona especial y la sorprendemos. Entonces comenzamos a hacer nuestros cubitos de filete de aproximadamente unos 3 centímetros. y así tal cual lo sacamos el filete de nuestro, la oreja de nuestro filete, procedemos a cortarla. En una sartén previamente calentada, vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva, vamos a esperar que se caliente y en esta sartén, a un fuego muy muy alto, vamos a sellar nuestra oreja del filete, que cortamos en cubos de 3 por 3. Esto va más o menos, nos va a tomar entre 3 a 4 minutos aproximadamente. Tomamos nuestro filete en cubos, colocamos en nuestra sartén y comenzamos a sellarlo por todas sus caras. Esto tomará entre 3 a 4 minutos aproximadamente y vamos a tener una fuente preparada para retirar nuestro filete y colocarlo ahí. Ya se selló nuestra carne, así que vamos a proceder a retirarla y la reservamos en otro bowl y pusimos a calentar otra sartén, ya que en este minuto vamos a hacer tanto la preparación de nuestra oreja como nuestros champiñones para que salgan los dos al mismo tiempo y podamos disfrutar de esta increíble preparación. En la nueva sartén que agregamos, que le vamos a decir nuestra sartén de champiñones, agregamos aceite de oliva y en la otra, con los mismos jugos que quedaron, vamos a agregar cebolla y ajito picado. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en nuestra otra olla. Esta es la de la carne, aquí vamos a sofreír nuestra cebolla con nuestro ajito y va a adquirir todo ese sabor que quedó concentrado ahí de la carne. Ahora en nuestra otra sartén, esperamos que caliente y vamos a agregar nuestra cebolla y nuestro ajito. Para este caso son mismas cantidades. En nuestra sartén, donde vamos a hacer nuestra oreja, agregamos tomate en cubo, incorporamos todo muy bien y dejamos que se siga cocinando a un fuego medio alto más o menos. En nuestra otra sartén vamos a incorporar nuestros variedad de champiñones. En la descripción pueden ver las cantidades para ambas preparaciones y estos implementos que están viendo acá, lo pueden encontrar en nuestra tienda ubicada en calle Thompson, acá en Castro, o por nuestra página web, tenemos despacho a todo el país, así que aprovechen y sobre todo a nuestra gente de acá, de la provincia de la isla de Chiloé, tenemos promociones con despacho, así que visítenos y aprovechen estos productos y disfruten tanto como yo. Ya revogamos nuestro tomate, ya tiene una textura mucho más blanda y en este minuto volvemos a incorporar nuestra carne. En este punto vamos a salpimentar un poquito. Y agregamos pimienta negra, recién molida. Revolvemos para que se incorporen todos nuestros sabores y acá ya estamos llegando a la parte final de nuestra preparación ya que si dejamos que esto se cocine mucho, se nos va a secar nuestra carne. Y acá agregamos el ingrediente secreto que es mantequilla de maní. Ya en este caso lo que si yo les recomiendo al utilizar mantequilla de maní es que sea 100% de maní. No compren esa mantequilla de maní que trae un montón de químicos y cosas, sino que fíjense en la descripción de la de la salsa, de la mantequilla de maní, de la crema, perdón, que sea 100% mantequilla. Ahora revolvemos bien, dejamos que todo esto se incorporen, cada uno de los sabores, especialmente el de nuestra mantequilla de maní. Y esto como ven es una receta muy sencilla, muy fácil, con muy pocos ingredientes y que de verdad van a sorprender ya que no es común, pero créanme que de verdad congenian muy bien, tienen sabores que de verdad, uff, el paladar hace que se me haga agua la boca en este minuto. Dejamos ahí un par de minutos y en este punto vamos a agregar un poquito de caldo de verdura. Y dejamos que se termine de cocinar nuestra preparación. Nuestros champiñones ya están casi listos. Uff, estos aromas, verdad, increíbles. Prepárenlo y se van a acordar de mí. Esto ya está listo. Dejamos ahí un minutito más y procedemos a disfrutar estos maravillosos platos. Retiramos nuestras sartenes del fuego a nuestros champiñones, que al último paso solamente agregar un poquito de cilantro picado. Para darle un toquecito ahí y vamos a proceder a lo que más nos gusta, a probar después de tanto cocinar. Vamos a untar de nuestra salsa. Es una de mis preparaciones favoritas que descubrí probando lo que sí, de verdad, usen mantequilla de maní. Un 100% maní. Queda increíble. De verdad, es... Para no parar de comer. Comanlo de la misma sartén. Compártanlo con quien más quieran. No pueden no solamente utilizar la oreja. Pueden utilizar, si quieren, todo el filete y hacer mucho más de esta preparación. Si les gusta. Pero yo ocupo la oreja simplemente para hacer esto con un motivo especial y compartir con esa persona que ustedes más quieran. Vamos a proceder a probar nuestros champiñones. Increíble. Importante, a fuego fuerte, tirarlos para que se sellen y no se les escape ningún juguito. La verdad, se los recomiendo. Atrévanse, disfrutan, compartan. Ya, si les gustó este video, denle me gusta. Síganme, suscríbanse a mi canal, que de verdad que a mí eso me va a ayudar mucho. Y espero seguir compartiendo. Y nos queda un video más. Así que falta la última parte de esta trilogía. Síganme viendo. Esperen el próximo video. Nos vemos. Que estén muy bien.